Bueno, el trabajo como usted ve, es muy cumplido, muy propio, y los maestros han subido ya sus calificaciones. Estamos esperando probablemente para este fin de semana, que es cuando será el último día de trabajo en las escuelas. Estarán los padres recibiendo las boletas que los maestros imprimieron o van a imprimir en estos días. Como siempre, las pueden consultar en línea, y si no, aquí también se retienen para que en su momento el padre de familia las pueda recoger y consultar con el maestro. El trabajo ha sido arduo, ha sido constante, ha sido de tiempo y forma, porque estamos luchando precisamente por ese atraso que traíamos rezagado, que traemos todavía, pero que sin lugar a dudas, como ustedes han visto, este trabajo que se realizó en este día y en esta escuela, pues son trabajos que dejan grandes aprendizajes y reforzamiento en los aprendizajes de nuestros alumnos. Gracias.